Tu comentarista deportivo de confianza entrando en escena Comentarista en su palco Comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Señores, hoy venimos a comentar uno de los sucesos más extraños de nuestra querida madre naturaleza El doble cao Cuando dos puños terroríficos como estos impactan casi simultáneamente en la cara de su oponente Y los dos al piso Se supone que cuando dos luchadores están ahí en una ventisca de puñetazos Taca, 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 taca La idea es acabar con el otro con un cao O que si llegas a los puntos Dejarle la cabeza como un campanario Para que los jueces te den el verificado Pero a veces ocurre que están los dos ahí en una ventisca de puñetazos Taca, 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 y de repente ¡Pam! Un doble cao La cosa es que es algo que no ocurre con demasiada frecuencia La misma frecuencia que yo con Bellas Damiselas Cada 27.000 años La cosa es que no ocurre muy a menudo Pero Papi Zorro te va a traer aquí un top 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 5 Los 5 dobles caos Más impactantes de la historia Iba a decir del boxeo, no, pero hay un poco de mezcla De la historia De las ventiscas de puñetazos Sin más dilación comenzamos con el top Iremos de menos impresionante a más impresionante Acabando con el más Tú lo sabes Impresionante Tú sí que eres impresionante ¡Guapo! Al igual que como los esnovios Y las esnovias Tú vas cogiendo puras ranas Vas besando las ranas más feas del charco Hasta que te quedas con uno decente O con una decente Y por eso Papi Zorro sigue soltero Porque yo soy el más impresionante Bella damisela Estás besando a una pura rana Ese no es el definitivo El definitivo soy yo Hijitas mías Yo soy el bueno El definitivo Estáis de puras prácticas Yo soy el trabajo final No sé cómo ha suenado eso Pero ha suenado bien Comenzamos, ¿vale? Me callo un rato Gracias chicos Gracias por aguantarme En el número 5 Tenemos dos boxeadores En plena ráfaga infernal De puñetazos Y uno de ellos Me lleva unos pelos Tipo el actor secundario Bob El de los Simpsons El tío ese que se quería cargar siempre a Bart Pues me lleva esos pelos El golpe Oh, durísimo Mira qué pelos me lleva En el número 4 He puesto a dos jugadores de hockey Que tienen un doble KO Y lo he puesto en el número 4 No porque sea más impresionante que el otro Sino que por probabilidad Esto es mucho más difícil que ocurra Que en el boxeo Quiero decir En el boxeo hay 50.000 peleas Por probabilidad Alguna vez ocurre Pero en el hockey Que no es un deporte de pegarse Que haya un doble KO Es muy raro Están ahí Din, dan, din, dan Din, dan, din, dan En tercera posición Tenemos uno de los sucesos Más peligrosos de la madre naturaleza Pelea entre osos Eso no es nada Pelea entre dos calvos Solo hay una cosa más poderosa Que un calvo Dos calvos Cuando se enfrentan dos calvos Es empate Sí o sí Y si no Mirad esto Es terrible el derechazo Y mira ese como se queda así Con los brazos estirados Ese no se levanta hasta mañana Bueno y el otro también así Completamente despatarrado Y el árbitro El árbitro está alucinando Hostia que se han quedado desmayados En segunda posición Tenemos a dos muchachos Que estaban muy activos Pero se han desactivado Se han apagado Han cerrado Sesión Porque ellos estaban ahí tanteando Que entro Que no Que sí Que no Que sí Entran Pum Han cerrado sesión Como cuando tu ordenador te dice Ha ocurrido un error Y tiene que reiniciarse Y te pilla sin guardar las cosas Pues están así Reiniciando La cosa es Que uno Creo que el de rojo Intenta levantarse Modo épico Claro yo en estos casos No sé qué pasa Es un empate Me imagino Mira, mira, mira Se que hay para atrás Nada, nada, nada Nada, nada Supongo que será un empate Supongo que en estos casos El árbitro puede hacer Una cuenta de protección Hasta 10 Y si uno se levanta Antes de los 10 segundos Y el otro no Pues ha ganado el que se levanta ¿No? Y si no se levanta ninguno Pues empate Digo yo, ¿no? En primera posición Y como doble cao Más impresionante Tenemos uno Que los dos quedan Desnucados Pero mola Porque uno opta Por un golpe más corto De codo Y el otro por un Terrorífico directo de derecha El directo de derecha Es mi golpe favorito Chicos, yo practiqué boxeo Os debo un vídeo al respecto Sí Os va a molar Palabrita de Papi Zorro La cosa es que le mete Un directo de derecha Terrorífico Y el otro Un golpe corto De codo al mentón Que te lo enseño Hostia Dios Es que es como Que la pilla un autobús Pero mira, mira En este caso ¿Ves? Cuenta de protección Pero se levanta este Entonces, pues bueno La cuenta de protección Para el otro Y está cao Está completamente ido Pero es que ha sido terrorífico Ahora lo vais a ver mejor A cámara lenta El de los guantes azules Aptado por codo Mira ¡Pla! Terrorífico Pero es que el directo Es muy duro El directo es durísimo Durísimo Mira, mira, mira Este Impactante Sí, sí, sí Durísimo Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Los doble claus terroríficos Codo O directo Chicos Muchas gracias por verme Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Pa Pa ¡Gracias!